La nueva generación del Ford Ranger Raptor ha llegado. Construido para mandar en el desierto, las montañas y en cualquier lugar intermedio, el Ranger Raptor eleva el listón de las prestaciones off-road como un pick-up construido para los verdaderos entusiastas. La mejor noticia para los aficionados a las altas prestaciones es la introducción de un nuevo motor de gasolina EcoBoost V6 de 3 litros ajustado por Ford Performance para producir una potencia de 288 caballos y 400 Nm de par. El nuevo motor proporciona un enorme aumento de potencia respecto al actual motor biturbo diésel de 2 litros que seguirá estando disponible en el Ranger Raptor de nueva generación a partir de 2023. El motor EcoBoost V6 biturbo de 3 litros cuenta con un bloque de cilindros de hierro grafitado compactado que es aproximadamente un 75% más fuerte y hasta un 75% más rígido que el hierro utilizado en las fundiciones tradicionales. Ford Performance se ha asegurado de que el motor ofrezca una respuesta inmediata al acelerador y un sistema anti-lac de competición similar al que se vio por primera vez en el Ford GT de carretera y en el Ford Focus ST permite una rápida entrega de potencia bajo demanda. El nuevo sistema anti-lac mantiene los turbocompresores girando hasta 3 segundos después de que el conductor deje de pisar el acelerador, permitiendo una reanudación más rápida de la aceleración a la salida de las curvas o a través de las marchas cuando el conductor vuelve a pisar el acelerador. Además, el motor está programado con un perfil de sobrealimentación individual para cada una de las marchas de la avanzada transmisión automática de 10 velocidades para optimizar el rendimiento. El nuevo motor del Ranger Raptor ofrece una aceleración fluida en grava, tierra, barro y arena. Para igualar este amplio rendimiento, un sistema de escape activo controlado electrónicamente amplifica la nota del motor en cuatro modos seleccionables que permiten al Ranger Raptor adaptar su carácter. Los conductores pueden elegir su sonido de motor preferido pulsando un botón en el volante o seleccionando un modo de conducción que utilice uno de los ajustes preparados, silencioso, normal, sport y baja. El Ranger Raptor tiene un chasis único en comparación con el nuevo Ranger. Una serie de soportes y refuerzos específicos del Raptor para elementos como el pilar C, la caja de carga y la rueda de repuesto, así como marcos exclusivos para el parachoques, la torre del amortiguador y el soporte del amortiguador trasero, se combinan para garantizar que el Ranger Raptor puede soportar las más duras y exigentes condiciones off-road. Por primera vez, el Ranger Raptor dispone de un avanzado sistema de tracción a las cuatro ruedas a tiempo completo con una nueva caja de transferencia de dos velocidades controlada electrónicamente, combinada con diferenciales de bloqueo delanteros y traseros, una valiosa característica para los entusiastas del off-road.